Tengo en esta habitación conmigo, poniendo tu respiración, me acerco, haces que se me vayan mis dudas sobre ti, me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cual será nuestro destino No voy sin saber lo que hagas en mí, prefiero callarme a confesar, no te dejes en mí He abierto mis ojos, ardejando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, entregándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor, cuídeme más Noventa minutos no puede durar el amor, cuídeme más No me brilla más cuando eres tan quieta, cuando el sol estás parado, nada no es así Me siento yo, siempre andas detrás A mi alrededor yo que intuyo, son mis besos, son los tuyos, alguien que será otro, a otro mar He abierto mis ojos, ardejando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, entregándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar He abierto mis enojos, te abierto mis enojos, te abierto mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, entregándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor, cuídeme más Noventa minutos no puede durar la dejan Y me cuelo, entregándote en mi pelo, más A esta chica le gustaba la canción, ¿verdad?, a la que se acaba dando la vuelta.